La Guardia Civil destapa un chiringuito financiero envuelto en una estafa piramidal millonaria. Se ha contabilizado un total de 250 afectados por esta trama ubicada principalmente en Torrevieja, en la provincia de Alicante. Hasta el momento se estima que podrían haber llegado a estafar unos 10 millones de euros. Algunas víctimas, desesperadas por recuperar algo de su dinero, aceptaron la devolución de cantidades irrisorias, como es el 10% de lo invertido. Otros perjudicados se convirtieron a su vez en captadores para asegurarse que recibían alguna comisión a cambio de participar en la estafa. Se recomienda que antes de invertir se consulte en páginas web oficiales, como la de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en la que se puede descargar un decálogo para evitar este tipo de estafas. La Comisión Nacional del Mercado de Valores Gracias.